Amigos, los saluda Alejandro Lizondo el día de hoy vendimos un viaje de puercos gordos acabamos de de cambiarlos de aquí del remolque a la camioneta del comprador ya estaba destarada ahora vamos a pesar los cargados vamos a ver cuánto cuánto pesan 11 puercos ya va entrando la camioneta a la báscula vean nada más que chulada de puercos 11 puercos amigos pesaron 1070 kilogramos ahorita les vamos a pasar en pantalla el precio y la cantidad de dinero vendimos este viaje de puercos amigos como les mencioné 11 puercos 1070 kilos promedio de 95, 96, 97 kilogramos por por puerco el precio de 36 pesos pago de contado el negocio de la porcicultura para muchas personas pues no no es rentable no es factible por un mal asesoramiento un mal manejo una mala nutrición estos puercos de aproximadamente cuatro meses cuatro meses y medio de edad pues nos dieron este este peso este precio y pues seguimos y seguimos produciendo siguen haciendo lechones seguimos trabajando para darle vuelta al dinero el alimento pues está muy caro pero ni modo de no no trabajar amigos espero les haya gustado este video con la información actual hoy en día martes 3 de agosto del año 2021 vamos al rastro municipal a cargar carne de res y de cerdo